El equipo jugó muy bien Se hizo bastante formación dentro de la cancha y este resultado Te has servido mucho entonces lo de reservas, ¿verdad? Sí, 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 bastante Después de la lesión, recuperarme, agarrar ritmo con la reserva es importante Esperamos que así como se está jugando tener reservas Esperamos que siga así, que sigan saliendo valores Gracias